Música Mediante concursos en desarrollos, premios monetarios, así como alianzas con proveedores de servicios de telefonía celular, además de la renovación de dispositivos, Nokia consolida su oferta de aplicaciones en la plataforma y tienda de aplicaciones OviStore, recién presentada en su versión mexicana. Nosotros tenemos un programa en Foro Nokia de apoyo a los desarrolladores a nivel masivo, entonces para esto los desarrolladores pueden entrar a www.forum.nokia.com Allí van a encontrar todas las herramientas, documentación sobre las diferentes plataformas de desarrollo de Nokia, documentación sobre las diferentes plataformas de programación, así como van a poder encontrar emuladores de los teléfonos, van a tener acceso a dispositivos de forma remota, primero que todo, que se acerquen, que se registren, que descarguen las herramientas y puedan aprender un poco sobre la plataforma como tal, y lo segundo es a que publiquen sus aplicaciones en el OviStore, puesto que es una oportunidad única para poder distribuir las aplicaciones y venderlas como tal. La versión para México de OviStore presenta los precios en moneda nacional y la información del contenido en español. Entre los dispositivos compatibles destaca el nuevo N97 Mini, pues bastará seleccionar el icono para navegar y comenzar a descargar contenido. Adicionalmente se prepara un foro para desarrolladores. Bueno, para nosotros es fundamental la relación con los desarrolladores, y es algo que hace que diferencia a Nokia de muchas otras marcas, es la buena relación que tenemos con ellos. Entonces siempre que tengamos algo, vamos a tener algún vínculo de negocio con ellos. En este caso, por ejemplo, para el OviStore tenemos integración de billing, y los usuarios pueden pagar sus aplicaciones a través, por ejemplo aquí en México, a través de su cuenta prepago o pospago con Telcel. Y así lo estamos haciendo con todos los otros operadores en el mundo.